Querido colegio, en tu día te rendimos homenaje por ser embajador de la cultura peruana y por forjar futuros semilleros del Perú. ¡Viva Solana! ¡Feliz 25 de abierta de mi querido colegio! ¡Feliz bodas de coral, mi querido colegio Solana de Los Ángeles! Te deseamos las tutoras, los alumnos y los padres de familia del tercer grado AIRE. ¡Feliz 25 de abierta de mi querido colegio!